Disyuntiva presenta Desde hace algunos meses Ahora falta por ver Hasta donde va a llegar Esta denuncia y este proceso En contra del ex director De Pemex Emilio Lozoya Uno de los principales señalados Por el caso Odebrecht Y del presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México Señor Alfonso Ancira Más allá de las vendetas En contra de estos dos personajes Por un lado de Santiago Nieto Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera De la Secretaría de Hacienda y del propio Napoleón Gómez Urrutia Ya sabe, tenían facturas Que cobrar y ahora que están en posición De hacerlo, al parecer así es Aunque si bien Estos dos personajes Tienen muchas, pero muchas preguntas Que responder Esta es digamos La prueba de fuego Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador En su cruzada Tan mencionada Tan llevada Y tan traída De la lucha anticorrupción Y su aplicación De la justicia Esperemos que esto no quede En un simple quinazo Y que se vaya Hasta donde se tiene Que llegar Que se vaya Hasta donde se tiene Que ir No solo En este caso Sino en todos Incluso En los que pudieran Estar Implicados Elementos O funcionarios Del actual Gobierno Eventualmente Digo No No